El choque de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, que cobró la vida de una persona y dejó un centenar de lesionados el sábado, conmovió a la gobernadora Cuellar, pero no piense que por las familias afectadas en el incidente, sino por las críticas que recibió su homóloga Claudia Sheinbaum, que estaba en Michoacán, donde pretendía presumir las políticas exitosas de su administración. La Tlaxcalteca, junto con sus correligionarios gobernantes de otras entidades, publicaron un desplegado para condenar, dicen, el uso político y faccioso que la oposición hizo del caso. A ver, Morena cuestiona la politiquería barata cuando su líder moral y presidente de la República admite sin tapujos que no le importan los pobres, sino que los utiliza electoralmente para sus fines políticos. Son los mismos que en todos sus actos, los de Morena, en todos sus actos y acciones, tienen un claro objetivo de facción. Para el caso de Cuellar, es otra vez la descarada actitud de ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Recordemos que por esos desplegados electoreros, sobre ella pesan dos sanciones al comprobarse la violación a la ley electoral. ¿Quién la sancionó? La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que no se nos olvide. Y bueno, ya que está atento de sus vecinos y homólogos, a la tlaxcalteca poco le ha importado que hayan localizado en la entidad que gobierna cuatro cuerpos de mujeres sin vida, oriundas o radicadas en Puebla. Una el 3 de enero, dos en diciembre y una en septiembre del año pasado. Es la misma que en casi año y medio de gobierno carece de un plan de movilidad para mejorar el transporte público y las vialidades. Pero por el contrario, le asestó un golpe a la economía familiar que este lunes corroboran que por culpa de la triste historia, pues ya no alcanza el dinero para cubrir los pasajes de los estudiantes que tuvieron incrementos de entre uno y cuatro pesos. Bueno, ni las muertas, ni los muertos de Tlaxcala, menos la economía familiar o el crecimiento en los contagios de COVID-19, los fallecimientos por influenza o las defunciones de embarazadas en los centros de salud, la inseguridad con todo y el robo de un cajero automático frente a la casa del secretario de gobierno, la violencia de sus policías contra mujeres. Bueno, en fin, nada ha conmovido tanto a la mandamás como las críticas a Claudia Sheinbaum por su propaganda adelantada mientras la Ciudad de México, y en este caso el Metro, literal, se le cae a pedazos. Y a colación de lo ocurrido el sábado en la Ciudad de México, se reveló que tres de los cuatro accidentes que ha sufrido el sistema colectivo Metro desde su fundación en el año 1969 han ocurrido durante el actual gobierno morenista. De ahí las críticas, como también por andar en los fines de semana de precampaña y no estar atenta de lo que pasa donde gobierna. Y en el caso particular del choque, el tercero en su gestión, pues son un mal ejemplo para el resto del país. Recordemos que también aquí a Tlaxcala vino a presumir las políticas exitosas de su gobierno. No, pues sí, pues ahí están los hechos. El más grave, el colapso de una traba en la línea 12 en mayo del año 2021, que dejó 26 muertos y 65 heridos, y todavía tiene el descaro de dar cátedra. Bueno, recuerda que me puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Edgardo Cabrera o Gente Tele X, o suscríbase a mi canal en YouTube, o si prefieren, www.gentetlx.com.